Hola pepotes, bienvenidos a Fire Emblem Heroes Hoy empezamos desde aquí porque quiero que veáis una cosa cuando entre al juego Y bueno, ahora lo entenderéis cuando entre Vemos que no hay banner nuevo, pero... No va a salir nunca, ¿o qué? Bueno, aquí nos anuncian la nueva actualización del juego Supongo que ahí saldrá el ganador del tome de votos Y mirad, ya está disponible la recopilación de banner de combate Cuando salga la actualización 4.3.0, no sé si ya la tengo instalada Se supone que sí Y pronto habrá disponibles packs de Alma Kimerigan Ah, pues bien, ¿y para qué quiero yo un Alma Kimerigan? Ah, qué guay Pone aquí que podrás, mediante este objeto, convertir quimeras de la galería quimérica En unidades tuyas para tenerlas tú Bueno, no, no está mal, pero... A ver cuánto cuesta esto Ojo que... Hoy, que es día 6 No, mañana día 6, perdón Empieza creando lazos Vale, con los del banner nuevo Pues sí que hay un montón de cosas, ¿eh? Retos del coliseo Bueno, estos ya estuvo ayer Pues mirad todo lo que han metido Lo que no he visto es cuando sale la actualización nueva Pero bueno, supongo que... Que lo dirán aquí ¿A ver dónde están los códices divinos? Por si lo puedo hacer ya Vale, vamos a verlo en... Ahora en el panel Bueno, pues mirad Es que ayer hice... Hice entidadas fuera de cámara Y... Y conseguí... Conseguí varios personajes Ahí vemos a... Y ahora hablará otro Por eso espero O... No sé si le llegué a subir al... Al 40 Bueno, por más... Ahí está Pues... Conseguí a los dos que quería Conseguí a Azura Legendaria y a Chrome Ahora os enseño... Sus stats Y vamos a ver sobre los códices divinos Dónde está Porque me acaba de sorprender Todo lo nuevo de la actualización Vale, y me han dado nada más que... Ni para tirar a... A un banner me han dado Porque bueno, ayer los conseguí Ojo, que tenemos aquí dos personajes Lo vamos a ver aquí en las notificaciones primero Aquí A ver, vamos a leer esto bien A partir de la versión 4.3.0 Podrás usar códices divinos para recopilar manuales de combate Gracias a la función de recopilación de manuales de combate Hay códices divinos de diversos tipos Los códices divinos parte 1 Son de color beige Mientras que los códices divinos efímeros son de color carmes Y los códices divinos efímeros Solo están disponibles por tiempo limitado Ten en cuenta que Dependiendo del tipo de códices divinos que uses Recopilarás distintos manuales de combate Hasta recopilar los manuales de combate Por tiempo limitado La versión 4.3.0 Deberás usar códices divinos efímeros Estarán disponibles hasta el 28 de abril De 2020 a las 7.59 de la mañana Así que asegúrate de comprobar En qué eventos pueden conseguirse como recompensa Pero no pone dónde O sea, cómo transformarlos Y eso Bueno, ahora chasteamos por ahí Vale, hay nuevas armas en refinería Aunque eso nunca me meto Puedes usar armas chiméricas Y se han utilizado los asaltos severos Y aquí pone que Es posible que los juegos se bloqueen Y hubiera un problema relacionado con las armas La versión 4.3.0 Vale, pues habrá que actualizarlo Pero es que ahora mismo desde aquí No puedo ver la versión que tengo Y aquí un vídeo de las nuevas unidades Vamos ahora a ver Qué nos visita Qué personajes nos han mandado Su edicta amistad Vemos aquí que está la Camila de Cobalt Ya la hemos visto en otras ocasiones Tengo que hacer juego Veo ahí dos solicitudes Pues ahí la veis Aunque ya hemos hablado de ella Y a ver, bueno Tenemos el hueco lleno Pero A ver Cómo conseguimos hueco Bueno, ahí tienen mi Mi código amigo 936-926-5841 Y tenemos a Rodox Reven y a Severus Que nos han mandado solicitud Vamos a ver ahora Para... Pues... Sí, lo siento Pero... Tengo que borrarte Y necesitamos un hueco más Pues es que... Algún japonés tiene que ser Voy a irme al final de todo Voy a irme al final de todo A ver, vamos a empezar desde abajo Yo es que me... Incluso en el Pokémon GO Me voy abajo de la lista de todo Y empiezo de abajo arriba 1-2 O... O... O hace más de un mes que no juega O tienes el japonés Y con mucho tiempo sin jugar Me lo están poniendo muy difícil, eh Estas cosas debería prepararlas Pero claro, quería que vieseis a... A Chrome y a... Y a Zura Vale, de momento aquí nada Cambiemos de página Es que todos tienen horas Joder Bueno, pues va a ser Red Verbo, eh Porque es el único que voy a poner Mira, Soul Fenix Lo siento por Soul Fenix Pero... Es el que más así lleva sin jugar tiempo Luego este Kiran también Bueno, mira, este Kiran incluso me puede dar menos peso Mira, este japonés Que lleva dos semanas Es que no quiero borraros a ninguno Pero claro, como hay un límite de 100 amigos No se puede hacer otra cosa Así que nada Vamos a recibir a los nuevos Rodox Revenge Con su Mikaya No sé si es legendaria o no Pero bueno, ahí está Mikaya 40 más 1 Con... Alborradiante Que le sube las estadísticas Tanto como la penalización actual de cada atributo Al que vaya a pegar Y cada mejor se aplica por separado Les ubica contra acorazados y caballería Sacrificio Que todas las penalizaciones del objetivo Se convierte en bonificaciones Y cede al objetivo todos los puntos actuales de la unidad Menos uno Eso no sé si vale también Si ella está baja de vida para cambiarlos con otra unidad No lo sé Juego que hace un daño de 150% Adicional Pero tiene un cooldown de 4 Esto le sitúa un aliado en una casilla adyacente Esta obtiene ataque y resistencia más 7 Y se anulan sus penalizaciones de ataque y resistencia en combate La revelación de Yune no se lo que hace la verdad Al inicio del turno se supera la resistencia de un enemigo adyacente a otro En 3 puntos O más le inflige ataque de Lucian menos 6 en su aproximación Pues... Ataques dobles Al inicio del turno Otorga este efecto a los aliados de Infantería Corazados de caballería adyacente Hasta final del turno La unidad podrá moverse en una casilla adyacente A más aliado en un partido de 2 casillas Pues no está mal Y aquí se sube también el ataque y velocidad Más 5 Si tiene un aliado en una casilla adyacente Pues no está mal Vamos a aceptar a Rodox Revenge Y a Severus Tiene un Leaf al 40 Yo el mío sigo al 12 Más ataque menos velocidad Más o menos El arma creo que Le quitaba vida a los aliados o algo así Si a unidad se encuentra un radio de 3 casillas de un aliado Tiene ataque a velocidad de fecha de resistencia Más 4 en combate Y después oculta un ataque doble garantizado Pero después del enfrentamiento Si la unidad actúa Inflige 20 de daño al aliado más cercano Tiene refugio para poner a un aliado detrás de él Puerta al futuro Que tiene cooldown de 3 Y aumenta el daño en una cuantía equivalente al 50% de sobrepensa En este caso serían 17, 18 Y la unidad recupera el punto de vida igual al 25% del daño infligido Así que algo se puede curar Contralarga para contraatacar a los que le atacan a distancia Equilibrio mortal Que esto se me va un poquito de la cabeza Al inicio del ataque la unidad tiene la vida por encima del 50% Y padece o padece el estado de penalización Que es este de aquí Inflige ataque y defensa menos 5 al rival Así como más una cuenta atrás de este Por cada ataque a la unidad durante el enfrentamiento La unidad recibe la bonificación Aunque el daño infligido sea cero Y solo se aplica a lo largo más alto Y no es acumulable Y la penalización se activa cuando Todos los efectos que te implican al rival en su aproximación Incluyen las penalizaciones de habilidades como pánico o reducir Y los efectos negativos como las restricciones de desplazamiento de contraataque Y los efectos de habilidades como te ha de esto cancelar Pero ya os digo que a mi se me va un poquito de la cabeza esta habilidad Pulso temporal que al inicio del turno menos una cuenta atrás Si esta está al máximo Osea que al primer turno ya estos de 2 Y como hace ataque doble Activa enseguida el especial Y golpe duro 2 Si la negra se inicia el ataque Obtiene ataque y defensa más 4 Pues ojo Eh... Con que era Con esto Si tiene más 4 defensa ya son 39 Pues... 19 de daño Si es la mitad Porque 39 Redondeamos a la baja y son 19 Pues... Ojito eh Pues bienvenido Severus también Vamos a aceptarlo Nunca digo nada del rango Porque eso como va variando Pues da un poquito Recopila manuales de combate que esta Vamos a ver las misiones de hoy Retos diarios y coliseo Pues muy bien Más las que tengo ahí de la torre práctica y todo Pero bueno tenemos tolmés por delante Y porque hay del coliseo Ojo Hay que un orbe y todo y yo sin saberlo Bueno y las de Brunia O cronia o... Yo es que ya no se de quien hablo También están aquí Pero bueno tengo 3 días Y si no pues... Al final tendré que pedir ayuda como siempre Porque últimamente Pues los estudios... Es que esta vez del segundo al tercer trimestre Nos han dado vacaciones Nos las darán Creo que... O a finales de este mes O el mes que viene Por la Semana Santa Que es una festividad de aquí de España No sé si se hace en el resto del mundo Y... Tendremos ahí una semana de vacaciones Pero en el momento no Así que... Sigo igual de ocupado que siempre Bueno vamos a ver esto de recopilar manuales de combate Uff... Esto es muy largo eh Vale juntas Y... Y que haces? Bueno vamos a empezar a leer todo esto Que esto es importante A partir de la versión 4.3.0 Me voy a mover en la silla Por si escuchas un ruido rato Podrás usar códices divinos Para recopilar manuales de combate Gracias a la función de recopilación de manuales de combate Tocaba piquí para obtener más información Pero bueno ya lo vemos Hay códices divinos de diversos tipos Los códices divinos parte 1 Son de color beige Mientras que los códices divinos efímeros Son de color carmesis Los códices divinos efímeros Solo están disponibles por tiempo limitado Y ten en cuenta que Dependiendo del tipo de códices divinos Que se recopilarán distintos manuales de combate A ver la parte 1 Los códices divinos de la clase parte 1 Se pueden usar para crear manuales de combate permanentes Vale, toca aliados Recopilar y a continuación permanentes Para ver la lista de manuales de combate Que puedes recopilar Y debes desbloquear los manuales de combate De cada recorrido Siguiendo un orden de izquierda a derecha Ten en cuenta que puedes iniciar el recorrido Prefieras Y desviarte para completar uno diferente Al que ya hayas comenzado Vale, supongo que estas serán las opciones que hay Vale, iríamos de aquí a aquí Y como tú quieras Vale Los códices divinos parte 1 Pueden conseguirse en el embate de Mionlet Como premios por rango Ojo Además, a partir de la temporada que comienza El 3 del 3 del 2020 A las 8 de la mañana También estarán disponibles Como premios por rango En los asaltos etéreos Y como premios por puesto en el coliseo Pero bueno, esto ya lo teníamos Esto ya lo estábamos recibiendo Solo que los han puesto en más sitios Códices divinos efímeros Los códices divinos efímeros Se pueden usar para crear manuales de combate Por tiempo limitado Como estamos viendo aquí Tocaleado recopilar y a continuación Por tiempo limitado Para ver la lista de manuales de combate Que puedes recopilar En este caso puedes recopilar manuales de combate Que prefieras sin preocuparte Sobre desbloquear recorridos Vale El tipo de códice divino efímero Y los manuales de combate Por tiempo limitado exponidos Cambiarán con la actualización Con cada actualización En la versión 4.3.0 Podrás conseguir Códices divinos efímeros 3 Los manuales que pueden recopilarse Con los códices divinos efímeros 3 Que vos ya se nos ven En la versión 4.3.0 Son los siguientes A ver Tenemos Camila Princesa Bernal Habrá que ver las habilidades que tiene Caguerón Ninja Bernal Vársel Guapo Aquí muchos refugios Sana Alegría Alhada Silvia Bailarina Nómada Oscar Pinteroz Y Soleil Fan de lo Mundo Solo me sé que este tío refugio De lo demás no es nada Solo puedes usar los códices divinos De una determinada versión Del juego Para recopilar manuales de combate Hasta el 28 del mes siguiente Al lanzamiento de la versión en cuestión Por ejemplo Los manuales listados arriba Pueden recopilarse Con códices divinos efímeros 3 Hasta el 28 de abril Lo que nos han dicho antes O sea hasta el mes que viene Al final En el futuro Los códices divinos efímeros Podrán obtenerse en diversos eventos Sin embargo Los códices divinos efímeros De una versión en cuestión No pueden convertirse en los diotarios Es decir Los códices divinos efímeros 3 No pueden convertirse en Códices divinos efímeros 4 Bueno Pues algo han aclarado No todo lo que yo quisiera Pero algo han aclarado Vamos aquí a aliados A interactuar No, aquí no es Bueno, aquí podemos ver Que podemos ponerle el atuendo De 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 los resplandecientes Aquí pues podréis ver los héroes nuevos que tengo Y no los veo No sé dónde están No veo las exclamaciones Y yo debería tenerlas Mira aquí está Chrome Por un lado Y Azura legendaria por otra Aquí está también Pero me sigue faltando una Azura O no, ah no Menos mal Pensaba que me faltaba una Pero bueno Tengo varias Porque tengo la del hacha también Tengo la del mundo de los sueños Tengo la normal Aquí están O sea que las tengo todas A no ser No, pues de momento creo que tengo todas las Azuras Que Y creo que no tengo más No Pero Mirad eh O sea es que ya son 152 los héroes que me faltan Nunca podré hacerla héroe de X esta A ver No, aquí no puedo Tampoco puedo Crear manual Tampoco puedo ¿Dónde estará eso? Ciencias avanzadas Me lo voy a leer otra vez Porque no sé en qué parte está Y no quiero perder mucho tiempo esto Mira viene un Surtur Ahora lo vemos A ver dónde hay que ir Aliados recopilar Vale, aliados recopilar Pues a ver si me sale Bueno, aquí vemos al Surtur de parte de De Morgan Creo que tiene las habilidades normales Es más vida 40 más 2 Tiene un Un accesorio, perdón Y con Dracoflores La bendición de tierra Tiene postura espejo Que le da Ataque resistencia más 4 Donde el enfrentamiento Si inicia el ataque Aparte se junta con la postura firme Así que ya tiene Más 12 de defensa Si el rival le inicia Ah no, perdón, no sé Entonces si el rival inicia el ataque Esto es si él lo inicia No, si lo inicia el ataque Ah, el rival siempre Claro que las posturas son para eso Estoy un poco aliado ahora Era aliados recopilar Hoy estoy un poco espeso, eh Revisor, pero o sea, creo que la tiene Desafío Surtur también O sea, tiene las Las suyas Le falta una de De las verdes Que creo que son de apoyo Bueno, a ver Aliados Recopilar Pues no la veo Aquí no está Aquí tampoco Pues tendré que actualizar el juego Lo vemos mañana Lo actualizaré ahora Después de grabar Y ya está Bueno, vamos a por la afinidad etérea Hacer el combate Y a darle un poquito de chicha a esto Ah, perdón, se me ha olvidado Enseñaros Bueno, por aquí está todo con normalidad Se me ha olvidado enseñaros A Chrome y a Y a Azura Para que veáis que no No son inventados A ver Chrome está el 40 Y es Arquero Azul De hecho, los dos son azules Ahora lo estoy pensando Mirad, aquí tenéis la azul legendaria No sé si es buena de stats Más resistencia, menos puntos de vida Tiene todo aprendido Porque es una cosa buena que tiene El Fepass Y... A ver Eh... Que me falta Chrome O ya os lo digo Estoy un poco espeso Si me veis así de vegar un montón Ya sabéis por qué es Más ataque, menos vida No sé si es lo suyo Y también tiene todas las habilidades aprendidas Pero bueno Las he ido sacando Las he ido sacando Los orbes De... De aquí Del modo historia De la batalla multimapa De estas que hay aquí De los retos en cadena Pero de la historia principal Del libro 1 En... Extrema He ido sacando las que he podido Y poquito Y poquito Poquito más Aquí en encuentros Todo sigue normal Vale Esta ya la haré Para sus misiones Y nada Vamos a hacer pues lo típico Pero... Pero así rápido Por cierto Tenemos que ver quién ha ganado En el torneo de botos Un segundo Que creo que me llaman Ya estoy de vuelta Y a ver Tenemos que hacer Coliseo, ¿no? Si, vale Estáis arena Vamos a hacer Las dos bateas normales Hoy intento hacer un vídeo Estrés y... Y tal Pero... Me está dando fatal Estoy súper patoso Veréis No digo Vais a ver Que me la vale Hasta exacto seguro A ver Yo es que Os lo digo siempre Me gusta ordenar Tal cual están ellos así puestos Pues los míos Los que les pueden ganar Y ahora mismo Verde gana azul Azul gana rojo Rojo gana verde Y... Y volador pierde contra algo Voy a subir aquí a Ike Pero no sé si Si Thrasir Al atacarle Puede hacerle mucho daño ¿No? O incluso Que le gane Uff Pues por uno, ¿eh? A ver A ver Que ahora tengo un problema, ¿eh? A ver Llega hasta ahí O sea, llega hasta aquí Thrasir Así que me tengo que retirar un poquito Bueno, de momento creo que me sale todo bien Porque ahora puedo cambiar a Héctor con Link Y que me ataque... Esta la tengo Que... A los que tenía al lado les daba la... La eficacia contra dragones Pero no me acuerdo el nombre Naga Eso Naga Ahora me diréis, ¿cómo no puedes conocer a Naga? Pues... Así de primeras No me ha venido a la mente Jiner Naga Pero bueno Conozco su existencia Y la tengo como un milagre Bueno, pues aquí ya Creo que esto ya está más hecho De hecho, podría hasta liarla más Y... Y acercarla aquí Pero bueno, vamos a dejar que se acerque Por si tenemos que... Acabar con... Con ella, con los demás Bueno, pues no ha hecho falta Encima me llevo... Porque se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Porque no ha sonado ni... Ni el cofre, ni nada Esto va a ser el error que han... Que han dicho de la... De la actualización Pues no sé, creo que voy a... Voy a cortar, voy a actualizar el juego Pero bueno, ya habéis visto... Ah no, sale ahí Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es... Cortar, actualizo el juego si no está actualizado Y... Vuelvo a grabar Un segundillo Terminamos aquí Y ya hacemos el próximo combate Y también vemos lo de los manuales Así que nada, me vuelvo al castillo Vale, vamos a volver al castillo Podría traer a Chrome Que también es azul Vamos a cambiarlo Y así lo vemos en... En acción Donde está... Aquí... Vamos a cambiarlo por si arena Ya que está ahí en... En las estas Y... Vamos a dejar aquí el vídeo un momento Viene el surto de... De morgan Y... Actualizo por si hay que actualizar O si ya está actualizado Y lo vemos Así que ahora nos vemos Ya estoy de vuelta Supongo que habrá sido un corte raro para vosotros Porque estáis dentro del juego y la portada Pero bueno, ahí la veis Versión 4.3.0 Por Dane Pues hay que descargarnos datos más Pero bueno, va rápido Porque la condición es más rápida Lo que tenga es condición lenta Por lo que haya que esperar Y a ver ahora Terminamos el coliseo con... Con Chrome Hacemos el combate que nos falta Y... Vale, sigue aquí el surto que nos ha visitado antes El de morgan Y... Vemos luego el torneo de votos Y ya vemos lo de los códices Eh... Ojo Tengo algo nuevo en historia Ah, las misiones estas A no ser que haya algo nuevo en multimapas Pero creo que no Si no me saldrían aquí Los jardines nada Los jardines debería hacerlos Pues mira, esto es lo que tenía el asalto Aquí también dan... Dan orbes Como veis O sea... Que podéis conseguir orbes de donde queráis Y mirad Son... O sea... Estos 4 que tengo aquí hechos Porque esto no cuenta O sea... Tengo 4 hechos Que habré sacado 8 Pues mirad todos los que me faltan por sacar Hasta el 32 Le quitamos 4 Son 28 por 2 56 orbes Que tengo aquí siempre cojo Pero bueno Algún día... Algún día lo haré Veis... Ya se ha aparecido ahí el sellito Aquí también algo nuevo Pero nunca soy capaz de quitarlo Me da pereza entrar Para... Para quitarlo de todas estas Y aún así creo que no se va Bueno... A lo que íbamos Al Coliseo A probar al Chrome No puedo no decir que Chrome Se ha bastado el solito para subir en la... Además lo he puesto al solo O sea... Aquí en el... En el 14 Lo he puesto al solo Y ha subido el solo Ahora ha perdido una o dos veces contadas Zura es cierto que ha perdido más Pero también la ha subido... Eh... con ese método Y ya os digo... En una hora o dos como mucho He tenido a los dos al 40 Bueno... Vamos aquí a normal Y... A ver... Los dos voladores Da para... Para probar... Eh... La eficacia que tiene Chrome contra ellos Creo que no hay dancers ahí Voy a acercar a... A estos por aquí Pues podemos hacer... Si... 99 de daño Y ahora... Ah vale... Como no tienen arma no matan Por nada... Este combate es como... Pues... Bien... No se que pasa aquí Que nunca ponen... Arma... A los... A los... Entonces es tontería venir... O sea... A mi... Me viene bien como... Como jugador encontrarme un equipo así Pero es que... Hay que solucionar ese fallo Aunque creo que a Verónica no se la... No tiene ese problema Pero los demás sí Bueno... Vamos a ver cuánto quita el 78 Vamos... Es que me estoy aquí pues... Beneficiando mucho de... Del error Mira... Se van para allá El enemigo... Vale... 88 que le quita a Fjord... Y... Y... Ya está... Pues nada... Pues nada... Hemos acabado con la hermana de Krom... Con el propio Krom... En fin... Pues ya hemos hecho los dos combates diarios... Supongo que también está la de vencer a 20 enemigos... Ahí está... Ahora vemos cómo la sacamos... Vamos al torneo de votos... Bueno... Vamos a ver... Vamos a ver... El final del embate... Para prepararnos para el siguiente... Un... Códice divino... Parte 1... Por 40... Eso me gusta... Rango 10... Que seguimos el mismo... Hemos ganado... Pero no subo de rango... Sigo un... 10... Eh... Otra cosa... Bueno... Ya hemos superado las... Las 100.000 plumas... Por lo que veo... No... Hemos perdido... No... Porque... Bueno... Puede ser la mía más uno... Pero yo qué sé... No... Qué mal... Porque... Nada... Dago... Guris nos ha dado la espalda... No nos daba 5 estrías... En las tiradas... Nos ha hecho perder en el... En el torneo de votos... No sé si... Si... Habrá tenido más suerte... Si Aldo también... No sé... Nada... Pero bueno... No hay ningún evento... O sea... Hacía un montón de tiempo... Que no veía... Esto así de vacío... En fin... Vamos a... Pues mira... Ya que tenemos que hacer... Lo de los rivales... Vamos a hacer la historia principal... No sé... Ese que era el capítulo 2... De... De alguno de estos... Vale... Y a ver las misiones... Con 4... Sin sufrir... Sin sufrir bajas... Vale... Vamos a hacer esto así... Rápido... Creo que podremos hacerlo... Ojo que estamos yendo al... Al de la muerte... Podré darle a este... A ver... No... Está muy bien protegido... Y se ha dado cambio de signo... ¿Qué pasa? Ah... Vale... Que este pillaba un turno a esto... Pues... Aquí... Que ya no me acuerdo mucho... De esta... De esta batalla... Ahora sí... A ver... Que creo que... Se puede solucionar esto rápido... Ojo... Como... Como me resultan tan sencillas... Ahora estas cosas... Y en su momento... Como ya os dije... En algunas... He tenido que usar... El auxilio radiante... Pero bueno... Hasta de momento... Nada... A ver aquí... A ver aquí... A ver aquí... A ver aquí... Yo lo que quiero es que... Cron se luzca... Ya que lo hemos sacado... Que menos... A ver... Eh... Podemos hacer así... Yo creo que sí... Lo traemos hasta aquí... Ataca desde aquí... Y al rojo no la hace nada... Y luego él se carga al rojo... Y ya de estos dos que se encarguen... A ver... Aquí Héctor... Tienes todo... Bien... Bien... El enemigo... Acabé... Tu plan... Dejémoslos así... Que aún me la lian... Vente hasta aquí... Tienes mi alza... 58... Pues no está mal el daño... Que hace aquí Cron... Vale... Tengo que mirar el tiempo... Porque... Tengo que dejarlo renderizando... Y... Y no me va a dar tiempo... Para subíroslo... Bueno... Si no... Es que estoy aprovechándola por la mañana... Antes de comer... Que tenía un rato... Y... No quería dejaros... Sin vídeo... Pues no lo subo por la noche... Cuando llegue... A ver... Que puedo hacer por aquí... Tiene... Contra corta... Oh... Me viene genial... Pues... Espérate... Lo que podemos hacer así... Claro... Bien... Bien... Tengo que hacer... Pero... Puede hacerlo bien así... Con... Con Héctor ahí... En serio... Es que... Está... Roto... No... Lo siguiente... Este hombre... Te... Tienes mi papel... Vale... El verde... No hay problema... Vale... El... ¡El... El... 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 ¡Sí! ¡Oh, claro! ¡Todo bien! En fin, vamos a ver el último y así nos llevamos las misiones. Aquí creo que estaba Hell y que era voladora, así que... Ah, no, está Frasheer. Y Frasheer contra Héctor, no sé yo. O sea, contra Héctor, contra Crohn. ¡Qué manía decir Héctor, eh! ¿Tu plan? ¡El enemigo! Ok. ¡Eh! ¿Que viene gente ahora? ¿Aquí o qué? ¡Uf! A ver... Hacemos el cambio de sino. Y aquí hacemos así y ya está. Pues menos mal que está el cambio de sino. Bueno... No me mates a Link, que lo estoy haciendo muy bien. Nada... A ver... Va a llegar aquí... Que venga para acá. En serio, no sé cuántos... Personajes salen de aquí, eh. Que venga para acá. En serio, no sé cuántos... Personajes salen de aquí, eh. Que venga para acá. Vale... A ver... Pues ya está. ¡Gigi! ¡Tienes mi arma! Pues bien, ha estado muy bien. Esto ya no nos interesa, que ya hemos visto la historia en su momento. Bien, vamos a recoger misiones. Hoy no hay tiradas. Esta Felicia ya no es la de Silker, creo. Sakuraga. Pues ya la veremos. Y a ver... Hemos completado una. Aún nos quedarán aquí cosas por hacer. ¡Uff! Los asaltos enteros. Se me olvidan. Teníamos que haber hecho una pelea. Pero bueno, ya la haremos mañana. En Gladiador nos quedan tres combates para hacer todo. Torre de práctica. Eh... Compañeros de armas. Asalto del colegio. Hay que hacer un mapa. Pero nos toquen varios días. Lo hago mañana. Hoy no hay mucho tiempo. Y esto a ver cuándo lo hago. Eh... Vamos aquí a Aliados. A recopilar. Ojo, eh. Está ahí. Ahora sí. Vale, me han dado 1500. A ver, por tiempo limitado que tenemos... Tenemos todos estos. Pues que no tenemos nada. Espérate, estos se transforman en estos. Pero yo no tengo esta Camila así transformada. O que para conseguir uno de estos necesito 100 de estos. A ver, vamos a ver. Vale, no tengo nada. Pues nada, de aquí no podemos elegir nada. Y vamos a hablar de los permanentes que tenemos. Vale, aquí podemos mover las habilidades. Ojo, que tenemos dos mil y pico. Pero no nos va a dar para todos. A ver quiénes están. Está... Levatien también. Ah, pero con esto puedo ir haciendo más uno a mis personajes. Y cualquiera de todos estos. Vale, pues está bien. Lo que sé. Mira, si quiero hacer a mi Cordelia de verano creo que es. No sé. Si la quiero hacer así, está bien. Pues habría que ver quién me interesa. Porque por ejemplo esta no me suena que la tenga. A Tanith de verano gracias. De novia. Pues... Este es que ni lo tengo. A Bruno. Al que tiene. Lo que me vendría bien sería alguien que tuviese el bastión. Necesito para... Para Gruis. Y no tiene nadie. Bueno, pues... Ya veremos lo que hacemos por aquí. De momento no gastamos nada. Tenemos dos mil noventa y dos. Pero yo que sé. Podemos incluso hacernos estos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Tampoco nos da para los seis. Pero bueno. Ya se irá viendo. Así que nada. Eh... Vamos a dejar el vídeo por aquí. Hoy no hay tiradas. Porque no hay banners con tiradas gratis. Y ayer ya me han sido todos los... Orbes en el... Legendario. Y este acaba hoy. Qué mal. Qué mal. Y de aquí sí que no he conseguido a nadie. Uff. Esto sí que me ha doliado. Pero bueno. Gruis es así. Y... Eiz también. Bueno, vamos a despedirnos con esta Felicia en pantalla. Una pena lo del torneo de votos. Decidme si habéis ganado o no. Ahí la veis. Ojo eh. Está potente. Es más ataque y la tía más diez. Con... Con Dracoflores y todo. Así que nada. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya está. Decidme cómo sale el torneo de votos. Y en quién pensáis invertir los judíos divinos y todas esas cosas. Y... Qué tal veis las stats de Azura y de Mitrón. Así que nada. Nos vemos. Adiós pepotes. Adiós. 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 Daylights pass through colored glass in this beloved place Silver shines, the world dines, a smile on each face As joy surrounds, come to the bounds, and I can feel them breaking free For just this moment lost in time, I am finally me Yet still I hide, behind this mask that I have become My blackened heart, scorched by flames, a force I can't run from I look to you, like a red rose Seeking the sun, no matter where it goes I long to stay, where the light dwells To guard against the cold that I know so well